Luego de tres meses de estar anclada en la pesca, la embarcación Máximo Emanuel se lanzó al mar con destino a Puerto Progreso, Yucatán. Este bote pesquero llegó a Tamaulipas luego de estar 47 días a la deriva en las aguas del Golfo de México, con una tripulación integrada por cuatro hombres de mar, uno de Veracruz y tres de Yucatán. Su historia fue casi milagrosa. Sarparon el 23 de octubre del puerto de Yucatépetl Progreso y su itinerario marcaba que debía volver a tierra los primeros días de noviembre, pero esto no sucedió. La última vez que se supo de ellos fue el 7 de noviembre, cuando se encontraban en la sonda de Campeche. A partir de entonces se perdió toda comunicación y se temía lo peor. Una falla eléctrica los dejó a la deriva por más de un mes. Los vientos y corrientes los llevaron a mar abierto, hasta que el clima también los acercó hacia costas tamaulipecas, donde fueron auxiliados por otros pescadores. Casi tres meses después de aquella odisea, la embargación zarpó este miércoles a las 17.30 horas y con ayuda de José de Jesús González Vadillo procedieron a sacarlo por el río de Sotolamarina y así llevarlo hasta las aguas del mar y emprender de nueva cuenta su viaje de regreso a casa.